Más de mil profesionales sanitarios desempeñan su labor en los cinco centros que trabajan en la Comunidad Valenciana con el modelo de gestión público-privado. Un sistema que a escasos meses de finalizar la legislatura, el Partido Popular ha blindado el Scorch, utilizando una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia, prorrogando todos los casos de gestión privada de los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana. Todos los contratos que se firman se realizan bajo la estricta observancia de los principios de libre concurrencia, publicidad e igualdad. En las colaboraciones público-privadas, el sector privado es de carácter subsidiario y complementario al conjunto de la oferta de servicios públicos. Un modelo de colaboración público-privado caduco para la oposición frente al que han presentado enmiendas de modificación. Ustedes, tras 20 años de gobierno, se han ido cargando, implantando el modelo privatizador, caracterizado por el no reconocimiento de los problemas, por los recortes que afectan a derechos y por la privatización progresiva del sistema a través de tres mecanismos. Las concesiones administrativas, la gestión de la alta tecnología como las resonancias magnéticas y diversas externalizaciones. Si de Esquerra Unida depende, lo que haremos será revisar los contratos de gestión de servicios sanitarios por concesión y rescindirlos inmediatamente en caso de incumplimiento contractual por parte de las empresas concesionarias. Como una transición amable desde un modelo caro e ineficaz a un modelo que garantiza la salud de las personas por encima de todo. Los empleados, con el reconocimiento del su trabajo a todos los efectos también, deberán ser protagonistas del cambio, serán protagonistas del cambio que desde Compromís propusemos. Una proposición de ley de la que los profesionales del ámbito sanitario tendremos que estar muy atentos en los próximos meses.